Las aguas del embalse a la altura del cantón Santa Bárbara en el paraíso Chalatenango se han incrementado en las últimas horas. Las balsas se mantienen a la orilla y los pescadores no han salido ante la alerta roja por iota y las condiciones climáticas en el territorio. No han entrado pescadores al embalse porque como hay un gran oleaje no se puede pescar ni en la noche porque como esto sigue no se puede entrar esperando a ver si se calma dentro de algunos pescadores pero de allí solamente en esta orilla pueden llegar a atender de allí adentro está muy hondo el oleaje. En esta zona hay un aproximado de 40 familias que habitan cerca del embalse. Ante la incertidumbre de lo que pasará con este fenómeno climático en las casas en riesgo se pueden escuchar las oraciones pidiendo por la disipación de la tempestad. Mientras tanto las comisiones de protección civil ya están activadas y trabajando en la habilitación de albergues para recibir a las familias en caso de necesitarse la evacuación. La comisión es la esencial gracias al apoyo prácticamente de todo y coordinación con la unidad de salud y bases con gobernación los activamos y aquí estamos prácticamente siguiendo los consejos también los porvenires que pueden venir en este huracán y preparando porque esta es la situación estamos con nuestro pueblo y Villa del Paraíso tiene que ser protegido por alguien. El presidente de la comisión departamental de protección civil de Chalatenango se movilizó con todo el equipo para el centro escolar Santa Bárbara donde actualmente ya se encuentra un albergue listo en caso de ser requerido. Por el nivel de vulnerabilidad que existe en la zona del embalse del Cerrón Grande por el desbordamiento que pudiera existir en las comunidades que están en las riberas del Cerrón Grande acá en el Cantón Santa Bárbara. Este albergue se ha habilitado y se ha equipado para atender alrededor de 40 personas. Cuéntenos también usted me hablaba anteriormente que hay otros albergues no solamente esto sino que ya en diferentes puntos vulnerables se están habilitando. Sí, nosotros tenemos identificados alrededor de 16 albergues que se han identificado en distintos municipios San Ignacio, La Palma, Nombre de Jesús, Arcatao, Nueva Trinidad que son los lugares que se tienen ya identificados como de mayor vulnerabilidad ¿verdad? y tenemos un centro de acopio o una bodega zonal en la cuarta brigada de infantería donde contamos con catres, colchonetas, frazadas, agua embotellada para poder hacer el equipamiento de estos albergues en caso de ser necesario. El llamado a la población en las zonas vulnerables es a acatar las recomendaciones de las autoridades y en caso de ser necesaria la evacuación hacerlo de manera inmediata pues las condiciones del tiempo se mantendrán lluviosas y con vientos para las próximas horas. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.